El nacimiento Ya se cayó el aire Mira Él nos levantó Qué bonito está Ellos lo hicieron Esta es la mamá Que me quise estar con la mamá Mi enterrito está chiquito papi Ay no 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 Así que A mí no le preguntan nada Dice Martín No 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 Sí Se vino el aire Mira Ahí se acomodó el niño Ay te voy a marcar los peritos Para que te sientas aquí no es así Te la voy a hacer para allá Buenas tardes. ¿Mamá, cómo va a ser el día de los muertos? ¿La bumbia muerta había falta? ¿Mucho? Acá de pasar tarde no está. ¿Por qué? ¿Te gusta venir? ¿Te gusta venir el día de los muertos? ¿Te gusta venir a ver a tu abuelo? ¿Te gusta venir a ver a tu abuelo el día de los muertos? ¿Y la llave de aquí ya la tiene, amor? Yo, pero la dejé. Así está la caguama. Ahí está la caguama. Estaba escondida con el florero. Dijimos, no, van a quebrar el vidrio para agarrar la caguama. ¿Quién la puso? Nosotros. El porfi dijo que el día de los muertos, este día de los muertos, dijo que le compraron la caguama. A mi apec se la pusieron. Ahí en la casita. Digo, pues en la casita porque aquí afuera, pues no. Más rápido se la lleva. Y el verano compró la pipa esa. Y me daba cuidado. Así no se golpean. A ver, está aquí el rato. Yo le dije al pipa que él lo hizo y que si tú es. ¿Cuál, amas? Aquí. Mari, te habla de tu papá. No, que no, viste. ¿Qué haces? ¿Ya? Aquí estamos cocinando una espaguerra italiana. ¿Qué? Comento al momento. ¿Mando? ¿Ya con tus primos? No, yo ando ahí abajo con el césar practicando. ¿Y con el tabis? ¿Con el pudo? Ahí están. ¿Eh? ¿Se van a cocinar todos? ¿Quién? ¿A mi peor que no hay esto? ¿Eh? ¿Y dónde? Ya bien bueno. A ver. ¿Y quién puede? No, no quiero. Me quedo bien lleno. Ah, no lo que la pude. ¿No se te andan agro? Charro, el culo trae pastillas con él siempre hay una de esas. ¿Ya en julio? Sí, sí. Sí. Sí, que parece también el de... ¿Por qué ando sin... ¡Ah! ¡Ese es spaghetti verde, mira! ¡Ay, bien! ¡Ese es spaghetti verde a la estalana para tomar estos hamburgueses! ¡Debe un spaghetti! ¡Muy delicioso! Esa cazuela... Más fácil imposible. Esa cazuela me la dio la de Azele cuando trabajaba ahí en la bodega. ¡Ella! ¡Ey! Ya está. Ya, es todo lo que yo voy a hacer. Ah, los panes, el que está ahí. Ahí va, ahí va, ya va para arriba. ¿Tu hombre más bien, pues? ¿No te tienes hambre? ¡Ella, no te tienes hambre! ¡Ay, qué asustés! ¡Ay, qué asustés! ¡Ella, no te tienes hambre! ¡Ella, no te tienes hambre! No te tienes que irme a la mente. ¡Ay, qué asustés! ¡Ay, qué asustés! El pinche negro. Que le corten. ¿Qué es tu? ¡Ven! ¡Oye! ¡Aquí no te manda rica! ¡Aquí no te manda rica! ¡Aquí no te manda rica! ¡Ya bájale los tamales! ¡Ven a mi puri! ¡Mi paz! ¡Y dame la calcada de queso para los naces! ¿Sí? ¿Es un litro? ¿Quedó un litro todo? ¿Es tres litros a tu lado? ¡No! El litro está abajo. Y nada más sacaron en una... Voy a poner una tacita. ¿Cuántos patos? ¿Sí? 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 ¿En qué año? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se sin quedaría? ¡Hola! ¿Cómo ha salido? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¿No? No. ¿Voy a pelar? No me lo voy a poner. ¿Sí? Peladito, mira. ¿Cómo está el divano? ¿Esta? ¿No? 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 ¿No lo? ¡Vamos allá! ¡Fuera! ¡Tápate bien! No se va a bañar. Quiere que nosotros nos vamos y tú te vas por ellos, ¿está bien? Y no andas en el aire para que no te vuelvas en el aire. Ok, entonces, ¿está en tu teléfono? En caso de algo, nomás le damos para allá para la casa, te ocupa algo, cuando no ocupa nada, perdón. Y si no, pues aquí tenemos a ver. ¿Y en julio? Ya. Como nos vamos ya, la madre se va a quedar. Se va a ir con ella diciendo, ¿está con ella para allá también, no? ¿Ya es tu traje, está ahí todo? Bueno, después. ¿Bajaste todo? No nos vamos. Que les vaya bien. ¿Lo quieres fuertecito o lo quieres... ¿Lo quieres fuertecito o lo quieres suavecito? Suavecito, más o menos. Ahí está. Álalace. Con sangre. Me oye, cuando haces uno de ese mundo para mí. Vamos a ver. Calor, compadre. Aunque palpa que no hay un escavete. ¡Ah, ah! ¿Te he hecho más? ¡Ay, está llenando! ¡Ay, está llenando! ¡Ay, está llenando! ¡Ay, está llenando! ¡No, no, no! ¡Qué tranquilita! ¡No, no! ¿De qué? ¡La adrenalina! El café me hace que me... ¡Ella está llenando a caer! Entonces, sí se nos desfonda todo el intestino por eso. Y así nos deduz.